Hola amigos, Ateneo y La Prensa, los saluda Jerry Emiralda y hoy tenemos el placer de compartir con Teto Rivera, quien es un influencer reconocido hondureño y nos encanta que estés aquí con nosotros. Buenas tardes, Teto. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La palabra correcta creo que no es influencer, sino un cipote que hace video. Ok. Bueno, pues es un placer estar con este cipote que hace videos y la verdad que nos encanta y las personas que nos van a ver, consideran conmigo que los videos de Teto son geniales. Cuéntanos acerca de estos videos, cómo fue que nació esta idea de hacer videos de cocina. Pues fíjate que los videos de cocina fue porque, pues todo ha sido una evolución, porque comencé haciendo videos, bueno, el año pasado comencé haciendo videos porque me mudé, me fui a vivir solo y pues cocinar es parte de eso, cocinar todos los días es parte de vivir solo. Y pues yo no tenía tantas, como tantas opciones para cocinar, entonces ahí rebuscándome, rebuscándome y dije, si estas recetas o de la manera que yo cocino les resulta fácil a las demás personas que también viven solos, pues vamos a compartirlas. Y empecé a compartirlas sin decir que, ay, siempre voy a subir videos de cocina, pero tuvo bastante aceptación, a un montón de gente le gustó, le ayudó, y pues ahora ahí estamos subiendo a cada rato qué es lo que cocinamos. Queremos saber un poquito más de Teto, cuál es el nombre de Teto, por qué le dicen Teto. Pues fíjate que mi nombre es Héctor, y me dicen Teto, ni idea, por cuando estaba en la escuela, había una compañera, y me empezó a decir así, y me gustaba mi compañera en sexto grado, entonces yo no le dije nada, no fue como, ah, no me digas así, no, decime como vos querás. Entonces, de ahí, todo el mundo me empezó a decir así, y hasta el colegio, y así, todos mis amigos, así me dicen, la verdad. No hay una razón como, muy guau, solo que me empezaron a decir así de la nada, y así, y así me quedé. Aparte de ser un cipote que hace videos, ¿a qué más te dedicas? Pues yo trabajo en una agencia de publicidad, soy videógrafo y editor, esas son las cosas que... Que me digo, y un poquito al marketing y a estrategias, y así. Siempre pensaste, cuando hiciste tu primer video, ¿pensaste que ibas a tener tanto éxito como el que tienes ahora? No. Yo comencé a hacer videos en 2014 para YouTube, y tuvo bastante aceptación para ese tiempo, y luego dejé de hacerlo, pero siempre tenía como esa espinita de subir ciertas cositas de repente a mis redes sociales y así. Casi nadie me miraba después. Y el primer video que subí, que yo considero que fue como el que pegó, que hizo que, como ubicarme en el mapa, lo subí como un video más, un video como para que lo viera mi familia, mi mamá, no sé, y resulta que mucha gente se sintió identificada. Yo ni siquiera usaba TikTok, subía, muy raro que subiera algo ahí, y esa vez dije, bueno, yo también lo voy a subir ahí a TikTok, de todas maneras. Entonces lo subí. Hola, ¿qué tal? Perdón. Perdón, tengo que traer más. Tienes que ver que mi casualidad tienes un cargadón de ahí, porque me prestes tantito. Sí. Tienen una ventana, pero es de verdad. Sí, sí, sí. Tal vez se funcione. Es tipo, tipo normal, ¿verdad? No es tipo 6. Sí, sí. Adentro, tal vez. Perdón. Los videos que grabas son todos los días, son recetas que un día decís, va y puede ser esto, o las sacas de algún lugar. Es decir, que normalmente es lo que voy a comer al siguiente día. O sea, en la noche, cuando yo llego a mi casa de trabajar y todo, digo, bueno, que voy a comer, o paso por el súper comprando las cosas, y digo, pues, de paso voy a grabar. Termino, termino de grabar como a las 4 de la mañana, eso sí, pero, pero, sí, literalmente es lo que voy a comer al siguiente día, o lo que voy a comer en la semana, porque a veces esto sirve un montón en cantidad grande. Y ya dejo para toda la semana, ya no me complico mucho. Pero, perdóname, como te seguía diciendo antes, con lo de los videos, no pensé que al subirlo a TikTok, sí voy a sentir gente identificada. Y aproveché el momento a seguir, a seguir, a seguir, a seguir, y ya llevo un año, que tampoco es que he sido la persona más constante, pero llevo un año subiendo estos videos. Y pues, he recibido mucho cariño de las personas, y está bien bonito, la verdad. Peto, se ha dicho que los influencers ganan muchísimo dinero a través de redes sociales. ¿Qué tan cierto es esto? Pues es cierto, un montón de gente hace mucho dinero, yo todavía no, pero un montón de gente sí. Es interesante cómo, por medio de las marcas, o por medio de las plataformas, que pagan muchas personas, o muchos creadores de contenido, sí tienen bastante dinero. Pero, yo no me considero uno de ellos, yo sí he tenido trabajo con marcas y así, pero, si ganara muchísimo dinero, no estaría trabajando. Y yo conservo mi trabajo, y ahí estoy, con los pies en la tierra. Todavía no he tenido ese éxito que dicen que tienen los demás. Entonces, tal vez algún día llegue, tal vez no. No hago esto por dinero, ni por nada, sino porque me gusta. Y porque a la gente también le gusta, entonces ya no los puedo dejar ahí, esperando que no suba nada. ¿Te sentís bien con el apoyo de los hondureños? ¿O crees que solo tienen apoyados los capitalinos porque son de ella? No. La verdad que he tenido bastante apoyo de diferentes partes de Honduras. No solo de Tegucigalpa. Soy de Danlí, por cierto. Solo que ahora vivo en Tegucigalpa. Por eso es todo lo que me fue a vivir solo y así, porque me mudé yo solo. Sí, la verdad que sí, he tenido bastante apoyo de las personas. Es raro que sienta o que alguien me comente algo negativo. Normalmente siempre es algo positivo. Y si es algo negativo, pues trato de tomarlo de la manera más positiva que se pueda. Porque tampoco me gusta contestarle feo a las personas o algo así. Entonces, sí he sentido bastante el cariño de las personas cuando ando en la calle o en algún centro comercial o algo. Siempre alguien se me acerca y me pide una foto o me dice que, ah, que tus videos son bien cool y que me gustan y que me saca una sonrisa. Y eso para mí es suficiente para continuar creando contenido. Pero vos no hacés la baleada con arroz, ¿verdad, Teto? ¿Baleada con arroz? No. ¿Tóquete en eso? ¿Cómo preparan la baleada? Contame, es que los sanpedranos y los de Tegucicalpa siempre se pelean ahí por cómo se preparan las baleadas. Eso sí. No, para mí la baleada. Mira, una buena baleada es frijoles, queso, mantequilla. Y de ahí yo pido la baleada, frijoles, queso, mantequilla, carne, ahí, la calle, pollo, re, lo que sea. Pero ya no más. A mí no me gusta mucho con plata, no, no me gusta mucho con arroz. Pero, déjame decirte que probé, o sea, he probado baleadas de Teguc, he probado baleadas de San Pedro, pero las baleadas de la Ceiba, esas baleadas se ganaron en mi corazón. Definitivamente son las mejores. Son de allá, creo. Sí, va. Teto, envíale un saludo a todos los seguidores de Diario de la Prensa que nos ven, porque tenés muchos fans. Ah, de verdad, no, pues muchas gracias. Este, saludos a todos los de Diario de la Prensa. Gracias por tenerme con ustedes. Y, pues, cuando quieran, hay algún tipsito de cocina, un tipsito de cómo abrir el sol y no morir en el intento. Pues ahí estoy yo, ahí me pueden escribir. Y ahí vemos cómo no nos morimos juntos en este, en esta vida difícil de adultos. Muchísimas gracias, Teto, por compartir con nosotros este espacio que tenés como cipote que graba video, porque así decir que te digan, muy influencer. Sí, no, es que influencer no me gusta. Prefiero o creador de contenido o el que hace videos, no sé. Muchísimas gracias, te deseamos todos los éxitos en todos los proyectos que emprendas. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias por el apoyo y por tomarme en cuenta para esta entrevista y contento de estar con ustedes. Y a usted que nos ve a través de Diario de la Prensa, gracias porque siempre se informa con nosotros en todas nuestras plataformas digitales. Hasta la próxima. Hasta la próxima.